Hoy planteamos todas las demandas que tenemos desde el sector estatal, que no involucra solamente lo salarial, sino también algunas otras cuestiones. El gobierno informó que se va a liquidar el 4,2% correspondiente a la última inflación, que quede claro que esto es a cuenta de lo que se va a continuar negociando y que de ninguna manera significa que va a ser la definición final de esta instancia paritaria. Simplemente que nosotros entendemos también que los trabajadores no pueden cobrar menos que el mes pasado y por lo tanto es bastante lógico que se mantenga la inflación más los 40.000 pesos que ya estaban acordados. ¿Ustedes tenían algún número que trajeron para poner sobre la mesa? Trajimos tres criterios para avanzar en la discusión. El primero, por supuesto, mantener los niveles de inflación, el recupero pagado en una sola cuota de lo que corresponde a los meses anteriores y que se ha venido perdiendo y que lo que fue la suma fija en el último trimestre se mejore y al mismo tiempo se convierta en remunerativa. ¿Para que incluya jubilados? Para que incluya jubilados y además se incorpore definitivamente al salario. Bueno, también se puso en la agenda la actualización de las asignaciones familiares y algunos temas sectoriales con respecto al IAFAS y una mejora en esta negociación para los contratos de obra, muchos de los cuales todavía no cobraron la adenda anterior, por lo cual pedimos al gobierno que también se ocupe de dar cumplimiento a este tema. Y denunciamos en este ámbito el incumplimiento del acuerdo paritario anterior con respecto a la convocatoria que se debía hacer para las paritarias sectoriales de educación y el tratamiento del código 029 que el gobierno todavía no ha efectivizado. Así que esperamos que en la próxima reunión podamos tener avances respecto de este tema. También dejamos establecido desde UPCN en el acta paritaria que en los últimos días hemos tenido algunas noticias importantes, el pago de los francos adeudados de enfermería que implica para muchos trabajadores una ayuda salarial de muchos años que se venían postergando. También salió una recategorización para los trabajadores auxiliares de educación que corresponden a las instituciones privadas que habían quedado fuera de la paritaria última y también esto se dio cumplimiento. ¿Se consiguieron llevar adelante medidas de fuerza en caso de no llegar a un acuerdo en el próximo encuentro? Por eso lo iremos definiendo los tiempos, pero sí queremos que se avance y que los trabajadores fundamentalmente en un momento tan negativo, en un momento de tantos problemas podamos acercarle por lo menos algunas soluciones parciales aunque no sean todas las que se esperan, pero que sí sea una ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!